¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Tanto como nosotros lo amamos a él. Tanto como nosotros lo amamos a él. Tanto como nosotros lo amamos a él. El juez Greca. Él se niega a darle valor a las evidencias probatorias que se han producido en el expediente. No respeta la dignidad de mi hijo. Pidiendo una y otra vez las mismas pruebas que ya le demostraron de mil maneras que a Pablo lo mataron. Y ahora pretende exhumar el cuerpo. Y nosotros nos preguntamos. ¿Para qué, señor juez Greca? Aunque sea, deje descansar el cuerpo de mi hijo. Está queriendo buscar algo que no va a encontrar. Lo único que hace es dilatar algo que tiene que hacer. Y es admitir que esto es un homicidio. Cambiar la carátula y buscar a los asesinos de mi hijo. Las pruebas son claras. Revelan que a mi hijo, que mi hijo no pudo haberse realizado dos disparos. Indica que alguien manipuló y limpió la escena del crimen. Y también que alguien plantó elementos que faltaban. ¿Qué más hace falta, señor juez Greca, para despertarlo? Desde un principio hemos sido víctimas de chicanas, de maltratos, humillaciones y de intimidaciones. Nos quieren ver derrumbados y desertores en esta búsqueda de justicia. Pero no lo lograrán. No descansaremos hasta que todos paguen por lo que le hicieron a mi hijo. Sentimos que estamos en una constante lucha contra el ejército y contra la justicia federal. Y estamos cansados de esta burla constante. Necesitamos sinceridad y celeridad en esta causa. Queremos justicia por nuestro hijo. Queremos justicia por Pablo Jesús Gabriel Córdoba. ¡Justicia! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún con dos disparos en la cabeza lo encontraron en estado de agonía en medio de la nada. Todo lo que siguió a esa terrible escena hasta la fecha es pura impunidad, encubrimiento, silencio, pactos, intimidaciones que se oponen a la búsqueda de justicia. Un deficiente proceder por parte de las autoridades del grupo Artillería 16, quienes hablaron de suicidio, del juzgado que actuó tarde y de la Policía Federal Argentina que no cumplió con sus deberes ante semejante hecho. Una autopsia que llegó 30 días después. Un juez que llegó al lugar derecho 37 días después, previo a haber hablado con las máximas autoridades del ejército. Pericias balísticas que tardaron en llegar y que dejaron más dudas que certezas. Evidencia científica que indica que no fue un suicidio y el juez no las considera. Filtración de información maliciosa desde el juzgado a periodistas aliados. Peritajes que siguen en espera como el de identificar a qué calibre corresponden los disparos. Hoy, a cinco meses de aquella desgracia, queremos hacernos escuchar no sólo como padres ante este homicidio, sino también como sociedad. Arrebataron la vida de un hijo de Zapala de tan sólo 21 años con toda una vida por delante. Como zapalinos debemos ser conscientes que nos corresponde decir basta de impunidad, basta de muerte, basta de silencio. Queremos justicia por Pablo Jesús Córdoba, asesinado en el grupo de Artillería 16 el 1 de junio de 2023. Señor Juez Greca, abra los ojos, cumpla con su deber e investigue como corresponde. Juan José Córdoba, papá de un soldado asesinado. Otro mes, otro primero, en el que seguimos buscando lo mismo desde el primer día, que no es ni más ni menos que justicia, verdad, por nuestro hijo. Con tan sólo 21 años y toda una vida por delante. Vinieron cobardemente y me lo mataron. Y no fue una sola persona, sino que creo que fueron dos personas o más. La justicia de nuestro país creo que no merece más explicaciones y comentarios para que sepan cómo actúan. Lo vemos a diario, lo vemos que está en contra muchas veces de la gente que trabaja, de la gente humilde, de la gente que no tiene para defenderse. Y hacen muchas veces que se transformen en personas sumisas. Lo que nunca le enseñé a mi hijo era ser sumiso. Siempre le enseñé a ser fuerte, a enfrentarse a las adversidades que siempre eran más los momentos malos que los momentos buenos. y acá estamos gracias a ustedes debajo de la nieve debajo de la lluvia debajo del sol en contra del viento honrando su memoria. Hay muchísima evidencia dentro del expediente que indican que a mi hijo lo mataron. Muchísima evidencia el análisis de la ropa la pericia del fusil hecho por gendarmería la cual no tiene huella digital un fusil que estuvo en sus manos prácticamente ocho horas correspondiente a las dos horas que les tocó estar apotado durante entre el 31 y el primero llamativamente no tiene huellas en el lugar del hecho la policía federal ese día que fue se llevó una vaina cuando se sabía que eran dos disparos donde se encontró una vaina 15 días después un cartucho 33 días después debajo de un tronco que alguien me explique cómo es que llegó ese cartucho debajo de un tronco que estaba próximo a donde habían encontrado a mi hijo el análisis de la ropa sí que indicaba que indica perdón que el el patrón desangrado para que se acumule la sangre mi hijo en el sector de la ingle esa ese análisis indica que tuvo que haber estado sentado entonces eso indica que con el fusil no pudo haberse disparado al menos en la debajo del mentón porque el fusil tiene un metro cero cinco de largo y la trayectoria es imposible de lograr esa trayectoria ascendente debajo del mentón el juez pidió una segunda ampliación de autopsia la misma indica que cualquiera de los dos disparos que haya sido primero lo dejó sin la posibilidad de realizar cualquier acto activo consciente y que cualquiera de los dos disparos tiene la entidad suficiente para causarle la muerte esto quiere decir que con un solo disparo mi hijo hubiese fallecido igual dentro de los testimonios los testigos dicen que escucharon un disparo en el sector del casino de suboficiales es como que yo les diga se escuchó un disparo en el juzgado y fueron a buscar hacia el lugar opuesto todas estas cuestiones que son de sentido común indican que a mi hijo lo mataron entonces mi pregunta sigue siendo la misma cuando van a trabajar para hacer justicia para Pablo porque la justicia actúa de la forma que actúa porque el juez anda en los pasillos buscando aliados aliados de la prensa señor juez greca acá estamos cuando yo señor juez greca que busca que busca el señor juez greca que más quiere encontrar quien a quien busca para que le digan que mi hijo se suicidó a pesar de todas las pruebas que tiene póngase a trabajar usted seguramente es padre usted seguramente estaría acá la evidencia científica es mucha deje de andar llorando buscando aliados trabaje no entorpeca su investigación señor juez greca acá voy a estar esperando que haga justicia porque usted juró usted juró con la biblia en la mano y juró dar hacer hacer su trabajo delante para que se haga cumplir lo que dice la constitución nacional no busque más no ande llorando póngase a trabajar no busque aliados a mí que la mataron usted sabe usted sabe señor juez greca nosotros lo que queremos es esto que nos acompañen si nuestras marchas son así sencillas en pedido de justicia no vamos a tirar piedra no vamos a difamar a nadie no vamos a agredir a nadie simplemente queremos justicia arrebataron la vida de mi hijo que tenía 21 años y quería superarse 21 años tenía mi hijo solo quiero justicia para que pueda descansar en paz se lo prometí y no voy a parar hasta llegar al final de todo esto no voy a parar muchos de acá los que estamos acá somos padres hermanos nietos y creerme que duele cada día despertarse y conformarme con personalmente su foto o acordarme de las cosas que hacíamos juntos el sentido de mi vida solamente ahora para ocuparme de buscar justicia les agradezco a cada uno de ustedes para acompañarnos es muy 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 importante que nos acompañen es muy importante Pablo Jesús Córdoba presente Pablo Jesús Córdoba presente ahora y siempre ahora y siempre nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo